Ahora nos vamos a uno de los bloques más esperados por ustedes Tips de defensa personal Y hoy en el programa nos acompaña el profesor Juan Rubín Vamos con los tips Hola amigos de Contacto Marcial, mi nombre es Juan Rubín Soy profesor de la escuela Black Dragon Y en esta oportunidad les voy a enseñar dos técnicas de defensa personal Bien amigos, vamos a pasar a hacer la demostración La aplicación de la técnica de defensa personal Adelante, por favor, coge mi cuello Es una técnica contra una presión hacia la garganta Primero pasamos el codo por encima de la articulación Para hacer que él se pueda inclinar Pasamos la mano posteriormente al hombro Giramos Pasamos la rodilla derecha Detrás Golpeamos al rostro Y luego lanzamos una patada lateral a la altura de la rodilla Y empujamos Se puede dar el caso Que en el caso de una dama Quiera aplicar la técnica a un marón Que es más fuerte Tenga que aplicar alguna técnica adicional Como para poder completar la técnica En este, por ejemplo Coge el cuello Una vez que paso el codo Y procedo a cogerlo con el brazo izquierdo Él me ponga resistencia En ese caso Lazo un golpe con el codo a la altura del tabique Y luego procedo a realizar la tienda En esta segunda variante Igual que la primera Pasamos el codo por encima de la articulación Cogemos el cuello Pasamos el brazo por el hombro Pasamos la pierna atrás Una vez de proyectar la rodilla al rostro Con el taco Pasamos a golpear la canilla Derribándolo de esta manera Ahí su brazo va a caer inmovilizado Con el brazo derecho Y se ve directamente al piso Como se pueden dar cuenta Con esta variante El oponente cae directamente El rostro contra el suelo Causa sufriendo un mayor daño Ya que no tiene la oportunidad Ni la posibilidad de poner el brazo Puesto lo tengo enganchado Bien Esperamos vernos en próximas ediciones Mi nombre es Juan Rubín Profesor de la Escuela Black Dragon Para mediar mis informes Pueden llamar al 99-55-799-51 Estamos ubicados en Girón Collasuyo 146 San Miguel Me despido amigos Y espero poder saber en otra edición